La playa de Langosteita está cerca de... aquí de Finisterre en una población ahora no me acuerdo cuando venía ya me fijé en ella que me impresionó es decir es una muy 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 grande mira, es muy chula muy chula y muy chula he dicho chula mira que viento que tengo a agarrar bien el selfie pues nada me voy para casa retirada, le vemos anclas nos vamos de Galicia volvemos a casa amén, adiós